Gracias, ya estamos listísimos por acá con la información de los espectáculos, pero el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos acompaña Manuel José aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito? Qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia aquí en las Noticias 28. Muchas gracias por la invitación y muy contento ya de venir a invitarlos personalmente a este maravilloso concierto del próximo mes. Oye, qué padre que nos acompañas y qué padre que haya esa oportunidad en la cual nos vas a platicar precisamente una por el lado de la presentación. ¿Qué sorpresas va a haber? Que ya es el por allá del 15 de junio. El 15 de julio, sí, ya aproximadamente un mes. Un mes, un poquito más. Y tenemos un maravilloso concierto. Es la segunda vez que podemos estar aquí en esta hermosa sultana que me ha recibido de una manera tan bella, tan generosa. La primera vez tuvimos un público inmenso, más de 4 mil personas en ese pabellón M. Y ahorita regresamos para un nuevo escenario, un escenario muy moderno, muy completo que tienen ustedes, que es el Show Center. Sí. Así que promete ser una noche inolvidable por toda la producción que vamos a tener alrededor y por el repertorio, pues lógicamente. Sí, va a haber un cambio con el anterior a este. Sí, sí, venimos con un repertorio enriquecido. Venimos con nuevas propuestas musicales de nuestro nuevo disco, canciones inéditas y también algunos covers que nos han ido funcionando muy bien durante estos días de conciertos que ya la gente nos pide, se la saben. Bueno, vamos a tener muchas alegrías, va a ser un show muy dinámico también. Ahorita que nos cuentas acerca de este nuevo disco, pláticanos precisamente Herencia Romántica, que eso ya de alguna manera nos deja ver que va a ser un disco totalmente romántico y eso hace mucha falta ahorita, ¿no, Manuel? Por supuesto. Y mira que es un disco muy especial porque creo que muy pocos artistas han tenido la osadía de mezclar cinco canciones inéditas con cinco covers intercalados, ¿no? Una inédita y un cover. Y nos ha funcionado muy bien esa estrategia porque cuando escuchamos un cover de pronto decimos esa canción no la conozco pero le gusta y cuando pasan a la siguiente dicen esa sí la conozco, entonces como que te engancha con las siguientes canciones. Y nos ha funcionado muy bien canciones como Deja ya ese hombre, Sigo siendo el triste, Masoquista, Cuando vayas conmigo, temas que ya la gente, nuestro público conoce y que nos piden cada vez más en los conciertos. Y que seguramente así va a ser los covers entonces que encontramos en este nuevo disco, ¿son? Bueno, uno es de Tom Jones que nos arriesgamos a hacer una canción tremenda de semejante cantante, ¿no? Y una versión que la original es en inglés y nosotros la adaptamos a español. Otra que es de Google Dulls que es una banda también de rock de los ochentas por allá. ¡Qué padre! ¿Te acuerdas? También la hicimos en español, un rock sinfónico muy bonito. Hay una de José Feliciano que también nos encanta. Bueno, hicimos... Ah, y una de Ricardo Cochante que es una canción italiana también, Bella sin alma, que también nos la han pedido mucho en los conciertos. Y bueno, así, por eso te digo que va a ser un show muy dinámico. También hay unas canciones en el concierto un poco más movidas, donde invito a la gente a que se ponga de pie, que se mueva ahí un poquito en su lugar. A que disfrute. ¿Qué tan importante es para ti seguir promoviendo la música romántica? Bueno, yo creo que ese ha sido mi objetivo principal, la filosofía principal de la carrera de Manuel José. Porque en todo este tiempo que ha ido transcurriendo, pues nos hemos dado cuenta de que sí hacía falta ese concepto romántico, nuevo, fresco, con un cantante también de esta época, de esta generación, pero que le diera también gusto a las generaciones anteriores, a las generaciones que crecieron con esa música, y a los jóvenes, pues que definitivamente hemos notado que les encanta muchísimo la música del amor, la balada. No, y qué bonito seguirlo promoviendo precisamente en medio de a lo mejor un mundo musical en el cual de alguna manera estamos invadidos por la música urbana, ¿no? Sí, la música urbana, y bueno, ahorita también lo que es banda, que es una música muy de ustedes, diferentes fusiones que se han ido creando. Yo creo que son muy respetables todos estos géneros, no discuto con ninguno. Lo que sí considero es que también tenga que haber música para el corazón, música para los buenos sentimientos, música para reflexionar, para estar en pareja, para enamorar, para tratar bien a una chica, a una mujer, a una dama. Me parece que eso también es muy, muy rescatable y muy válido, sobre todo hoy en día, que a veces el amor es como tan efímero, ¿no? Cuando ya hay de pronto relaciones de un momento, de una noche, y no se va a ese amor bonito, profundo, de admiración, de respeto que existía de pronto antes. Como debe de ser. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Tus redes sociales, por favor, compártelas. Claro que sí, por favor, para que ustedes me sigan y estén pendientes del acontecer de nuestra carrera en Facebook e Instagram, Manuel José Oficial, también nuestra página, nuestro canal de YouTube, Manuel José Oficial, de igual manera. Y ahí vamos a estar presentando pues esta invitación para el próximo 15 de julio en el Show Center, nuestro concierto. Muchas gracias. Gracias y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y nosotros nos vamos con más información del otro lado del estudio.